¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Mega Garchomp por fin ha llegado al juego y como no, lo vamos a testear en unas partidas de la Master League enfrentando a otras Megas, en específico como que a las 3 más rotas que sería el trío legendario de Hoenn teniendo a Mega Rayquaza, a Groudon y Callogre Primigelios Primero tenemos a Rayquaza que cubrimos el vasto impacto él no hace lo mismo con el bucle arena pero gracias a la defensa bajada con todo y que él también nos bajó el ataque ambos Pokémon caemos al mismo tiempo el mejor set de movimientos para llevar en Mega Garchomp según las simulaciones de PewDiePow sería precisamente Cola, Dragón, bucle arena y tierra viva y es que el daño que genera con cada básico realizado ¡Ay mamita querida que no es normal! estamos hablando de un Pokémon que tiene 200 y cacho de ataque casi casi 300 y un PC de 6132 siendo el 100% vamos a intentar conectarle una Cabeza de Hierro al Cerneas que todavía le queda Escudo precisamente va a estar utilizando el suyo su Mewtwo que nos ha baiteado se fue con energía ya ninguno ni otro tenemos Escudo alguno en la Bocajarro por obvias razones nos iba a debilitar con Mewtwo no hay de otra más que tragarse una Fuerza Lunar y empezar a farmear no puedo lanzar mi Onda Mental a menos de que salga con un par y ver cuál de los dos Mewtwos gana prioridad por el momento se la ganamos a Cerneas ya tenemos el par de Onda Mental, lo debilitamos regresa su Mewtwo hacia Overtap transformándose en el Juancho a muy señor del Overtap significa que la Onda Mental remata su Mewtwo me parece que los dos eran 100% en nuestro Shadow siguiente ejemplo todavía no puse a Groudon y Callagre en fin, tenemos a Megalatios contra Mega Garchomp Megalatios que llega de vuelo a un Pimpollo a la Garra Dragón aunque la diferencia entre el daño de a básicos sí que se hace notar y demasiado lo terminamos farmeando salimos con casi dos Bucle Arena con una Tierra Viva entra con el Gordinflon Snorlax un Pokémon muy tanque la Tierra Viva ya con el básico metido sí, lo dejamos a mitad de vida tras otras con la Dragón lo dejamos a un Tercio pero es increíble es increíble lo que tanquea Snorlax y eso que la diferencia de PC es demasiado vamos a enfrentar a Lugia con el Andorus Forma Perro tenemos la Roca Afilada no tiene sentido alguno aventar la Fuerza Bruta Lugia que tampoco carga al Aerochorro va a aventar el Aerochorro con todo y que yo sabía que era Aerochorro necesito conectarle mínimo una Roca Afilada con el Andorus Forma Perro no quise arriesgar aventamos la segunda creía que iba a jurar Dispenser y siempre no ya con esa Roca Afilada pues más o menos estaba cómodo solo que pasó que tampoco cubrió la tercera porque no tengo ni la menor idea y Snorlax pues ya andaba muy tocado de hecho ni siquiera va a hacer falta el Grodon con Garchomp y la vida que tiene rematamos al Snorlax de tres colitas Dragón para ver el match contra Groudon Primigenio a priori pues por los tipos Garchomp tiene todas las de ganar porque recuerden Groudon Primigenio no solo es tierra sino también se le agrega el tipo Fuegos Polo que el filo del abismo vean nomás oh Dios mío el bucle arena pues no lo va a bajar yo me voy directo a la tierra viva al Groudon que no lo cubren y ya con eso tenemos la ventaja del cambio pero el filo del abismo ay cuidadito entra Dragonite sacamos a Metagross Dragonite que así como llega la Fuerza Bruta la va a aventar a menos de que nos quiera baitear escudo no me la pensé ni dos veces decidí cubrir fue Fuerza Bruta sale Mewtwo antes de cambiar a Haxorus yo voy por el puño Meteoro creo que era más que obvio que Mewtwo iba a tener que cubrir y con Haxorus pues luego luego el Tafumbrío nada de basto impacto no quise arriesgarme a un baiteo pero pues sí debí haberlo lanzado ni modo el Mewtwo pues ya tiene dos Onda Mental esperar que no sea Rayo Hielo Onda Mental oh Dios Haxorus se me había olvidado lo frágil que eres muchacho segundo Tafumbrío aunque así de frágil como pega el Tafumbrío ya medio haciendo de las suyas volvemos con Metagross por miedo más que nada a la onda certera porque sé que muy seguramente ese Mewtwo la tenga y no voló la sombra decidí quemar el escudillo y nos volvió a baitear regresa Dragonite lanzo el puño Meteoro e intentemos bajar al Mewtwo con los básicos antes de que llegue la poderosa no lo logramos no lo conseguimos en mi casa en mi propio canal con mi gente un Mewtwo nos debilita con la onda certera que siempre la respuesta a todos tus problemas siguiente ejemplo tenemos a Dialga contra Mega Garchomp la cola dragón que le pega neutro mientras que el Drago Aliento pues nos hace daño súper eficaz aunque en la vida están más o menos igual cargamos a la tierra viva y me voy por el bucle arena arriesgado pero Dialga decide cubrir escudo por escudo pensaba que me lo podía farmear y a la mera hora me doy cuenta de que no menos mal alcancé a apretar el segundo bucle arena con un PS de vida casi casi ya nos llevamos pues la delantera respecto al cambio metió al Lugia Shiny yo entro con Callogre que estamos llevando la variante de trueno llegamos al mismo tiempo tanto al trueno como al hipotético Aerochorro el trueno que no lo ve venir no lo cubrió y ya ya Callogre vamos a utilizar escudo no vaya a ser la de malas no y bien invertido porque si se fue directo al Aerochorro tras una serie de cambios terminamos enfrentando a su propia ballena con nuestro Dragonite que deberíamos estar cómodos resistimos la cascada también el surf de iguanas ranas cuidado nomás con los otros cargados trueno ventisca sobre todo pulso primigenio igual con que todo y que se ha resistido si puede doler lo suyo de hecho nos va a aventar pulso primigenio tenemos poquito más de la mitad de vida y vean o sea que bueno que lo resistimos si no o sea si bajaba al Dragonite lástima Margarito que nos vamos con la garrita dragón solo que con Kyogre ya estamos súper cómodos unas cuantas cascadas y a Lugia lo borramos del mapa último combate del video Kyogre primigenio contra nuestro Mega Garchomp a ver cuánta vida le podemos sacar tras cada cola dragón y también vean lo que nos está quitando con cada cascada directo a la tierra viva al igual que Grodon Kyogre que la soporta lo sobrevive tiene sentido es neutra contra Grodon primigenio era súper eficaz con todo y que comparta las mismas stats y me lanza el pulso primigenio pensaba que iba a ser son al pobre Ho que lo han mandado al matadero lanzamos a la perfección la avalancha porque últimamente se me está yendo mucho la vaina con las calcinaciones se me están colando por montones el Ho que cubre tenemos la segunda avalancha que es súper eficaz por cuatro adiós a los dos escudos en un dos por tres Ho que carga a cien de energía aunque 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 no puede tener dos cargados al mismo tiempo aunque sea pajarosado rayo solar fuego sagrado llamarada terremoto no puede tener dos ese es el punto cubrimos una vez vía libre de poder lanzar la avalancha va a esperar a que avance la ventanita del reloj entra con cerneas ya tenía la avalancha solo que mi maldición empatar la prioridad sabiendo que la voy a perder debía aventar para no arriesgar ya solo hay que tener cierto cuidado con el cambiazo que esperaba eventualmente después que nos quitara el escudo con la fuerza lunar cambiara a su callo sobre todo para reiniciar el debuff y nelson no no se quedó yo aprovecho a mitad de su geocontrol aventamos el volteo cruel que con la defensa bajada cerneas no lo pudo soportar y así hemos finalizado los combates en el debut de una de las megas más esperadas pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártanlo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima